A continuación, escucharemos con atención una poesía individual titulada 5 de Mayo por la niña Yvette Rodríguez Gómez, alumna del 6º A de la Escuela Primaria Rural Leona Vicario. Fuerte el aplauso para recibirla, por favor. La poesía del 5 de Mayo, un fragmento terminó la cuña. Tres eran, mas Inglaterra volvió a lanzarse a las olas, y las naves españolas tomaron rumbo a su tierra. Solo Francia gritó, ¡Guerra! Soñando, ¡Oh patria en vencerte! Y del infame y de la suerte sirviéndose en su provecho. Se alzó erigiendo en derecho el derecho del más fuerte. Y llegó la hora, el cielo nublado y oscurecido, desapareció escondido como en los pliegues de un velo. La muerte tendió su vuelo sobre la espantada tierra. Y entre el francés que se aterra, el mexicano iracundo, se alzó estremeciendo al mundo tu inmenso grito de guerra. Y ahí el francés, el primero de los soldados del orbe, el que con sus glorias absorbe todas las del mundo entero. Tres veces, pálido y fiero, se vio a correr obligado, frente al pueblo desnudado, que para salvar tu nombre, te dio un soldado en cada hombre, y un héroe en cada soldado. ¡Sí patria! Desde ese día, tú ya no eres para el mundo. Lo que en su deseo en profundo la Europa se suponía. Desde entonces, patria mía, tú has entrado a nueva era, la era noble y duradera de la gloria y del progreso, que baja hoy como un beso de amor sobre tu bandera. Sobre tu insignia bendita que hoy viene a cubrir de flores, la gente que en sus amores en torno suyo se agita, la que en la dicha infinita con que en tu suelo la clava, te jura, animosa y brava como ante el francés un día. Morir por ti, patria mía, primero que verte esclava. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!